Las entrevistas aquí amigos, está Mario Zaragoza, el actor Mario Zaragoza Que en un Ariel dijo, yo también me merezco el Ariel, señores, yo también he peleado por él Bueno, pues, aquel, aquel hoy va a estar difícil, ¿no? Está este... Cristian, Cristian, ven Está Cristian, no, estamos nominados juntos por la misma película, eso es increíble, no había pasado En la vida de los Arieles nunca se había visto esto Estamos por la misma peli, ¿sí o no, güey? Así estamos, güey ¿Por qué no le comparten al público de Homo Cinéfilos qué película es? Días de Gracia Somos la marcha de Días de Gracia, ya ves que hoy, hoy todos son marchas, güey Somos Días de Gracia, somos Días de Gracia Ya estamos viendo a Luis Carlos Carrera, el presidente de la academia El maestro, que venga el maestro, por favor, maestro Maestro, Carlos, él me inició en la onda del cine, sí Me invitó a ser el protagonista de su película y eme aquí Luis Carlos, Luis Carlos, Luis Carlos Ven, 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 ven Bueno, nos va a dar una entrevista A ver si te dejan Cierra, te cierro ¿Qué desafío organizar esta fiesta? Pues sí, pero aquí estamos Oye, ¿y cuál es la mística, el espíritu de este año? ¿Qué le quieres dirigir a la comunidad? Bueno, a lo largo de la ceremonia va a haber algunos mensajes A ver si se leen, pues nada más es como mantener como la unidad En estos momentos en donde tenemos que estar como muy claros Por lo que hay que trabajar ya que inicia un nuevo gobierno Hay dos asuntos que va a ser altamente politizada y que es una ceremonia austera A diferencia de otros años No sé si altamente politizada, no, tampoco O sea, aquí vamos a celebrar las películas que se hicieron el año pasado Este, las que quedaron nominadas, las que no Y de eso se trata, es la fiesta anual Y referente al dinero, ¿qué es austera? Austera, austera es Este, finalmente ya tenemos el recurso Es muy importante mencionarlo O sea, sí salió como una semana antes de la ceremonia Pero la organizamos sin recursos Entonces, sí, pues será austera Pero yo creo que digna Y la protagonista va a ser la pantalla Pues muchas gracias y mucha suerte Gracias Everardo Ahí viene Everardo Ahí viene Días de gracia, tú que nos entrevisten, ¿no? Entrevista todo Días de gracia Sí, venga Dice nominaciones, güey O sea, que ya quieres, papá Tienes la exclusiva, todos los de Días de gracia Contigo, venga Everardo, Everardo, Everardo Tenoch Homocinéfilus, qué gusto saludarlo Qué placer Hola, ¿cómo están? Pues aquí en la... Qué emoción, ¿no? Muy contenta, pues, por todas las nominaciones que tiene la película Y, pues, esperemos que se lleve varias estatuillas Muy contenta 15 nominaciones 15 nominaciones Sí, es una gran peli, o sea... La mejor de las suertes Muchísimas gracias Nos va a ir súper bien Gracias Tenoch, Tenoch Bueno, pues, aquí viene Tenoch Huerta Dice Liliana que no, que pase primero Ahí va a haber Everardo Gough también Dice que no Que primero a la foto Tenoch, quiero saludarte ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Muy emocionado? Bastante emocionado Muy contento Muchas gracias 15 nominaciones 15 nominaciones La película más nominada De la noche La mejor de las suertes Gracias Mejor actor Bueno, pues, ese es el elenco de Díaz de Gracia Es el elenco de Díaz de Gracia Y, por supuesto, es todo el mundo de Díaz de Gracia Se ven ustedes Ahí están La foto institucional Están muy emocionados Claro Ellos sienten que ya tienen los Arieles en la mano Quince nominaciones En esta quincuagésima cuarta entrega de Ariel 2012 Otorgada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Ya nos decía Luis Carlos Carrera Va a haber mensajes No sé si es altamente politizada En este elenco que estamos viendo en la imagen de Homo Cinéfilus Falta Carlos Bardem Que es otra de las piezas indispensables de esta fiesta Pero bueno Él está en España y sigue filmando Y si Lili panea su cámara hacia la izquierda Se dará cuenta que hay mucha más gente Que viene acompañando a esta película Está la industria del cine mexicano en pleno En el Palacio de las Bellas Artes Y Homo Cinéfilus.com Sigue haciendo esta cobertura, amigos De la fiesta del cine Aquí vemos a Irene Azuela Quiero saludarte ¿Te regalas una entrevista? Estaba muy discreta Pero la alcanzamos a ver En medio del público Qué gusto me da saludarte A mí también ¿Cómo estás? Bien ¿Qué opinas de esta entrega del Ariel? Pues necesaria Este A pesar de que De repente no llegan los dineros Pues aquí está la academia Este reuniéndose Y diciendo Es importante hacer estos premios Y aquí estamos A mí lo que me sorprende Y lo que me admira mucho de ti Es que eres una gran activista del cine Y eres una gran activista del Ariel Y tienes una actitud muy 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 segura En torno a tus películas Tus rodajes Y por supuesto Con respecto a la industria del cine en México Bueno Me parece que es un tema complicado Me parece que Mucha de la gente Que forma parte de la industria Y que no conoce Qué es lo que pasa dentro de la academia Pues también es fácil señalar Y criticar Y de repente también es importante Pues meterte Y conocer Cuáles son las Las dinámicas Y las cosas que suceden allá adentro Entonces Yo he tenido la oportunidad De estar allá adentro Este año Desafortunadamente no Pero he podido empaparme Un poco más De lo que sucede Y me parece que sí Hay que estar presentes Pues muchas gracias Por esta entrevista Eres muy amable Y este Continúo con tu activismo Y una excelente fiesta Igualmente Gracias Hermano, mi hermano Qué gusto saludarte Bien, cómo está mi hermano Oye Tú sí Hiciste caso del dress informal Del vestuario informal Para la academia Para venir a la Villas Artes Pues tú dirás No, te ves muy elegante ¿Ese es una guayabera? ¿Qué? No, no sé De noche Es una guayabera de noche Oye ¿Qué nos puede decir Esta entrega de Ariel Mi hermano? Bueno Que espero que sea Una convocatoria Para Un llamado A la comunidad Para que Forme parte más activa En los problemas No solo De creación Sino en los problemas Políticos Del cine Hoy esta película Cuates de Australia Este documental La ha ido muy bien ¿No? Ha tenido muchísima suerte Y has hecho un trabajo Ya está nominado Cuates de Australia Yo lo sé Abierto Ah, sí Yo lo sé Yo lo sé No, no, no Te quería comentar Porque no habíamos tenido oportunidad de entrevistarte Desde aquella vez Que nos invitaste A la función privada Exactamente Sí, la ha ido muy bien Todavía Le falta este año Va ahora para Los Ángeles Este, le falta un poco Todavía Y ahora estás nominado Por Cielo Abierto Por Cielo Abierto Exactamente ¿Quieres compartir Al público de Homo Cinéfilus Qué nominación es Y por Y Bueno, Cielo Abierto Tiene las nominaciones Para Mejor Edición Del Argometraje Documental Y para Mejor Documental Mexicano Pues queremos saludarte Como siempre Con un gran gusto Y desearte La mejor de las suertes Mi hermano Gracias por pararte Con la cámara De Homo Cinéfilus Gracias Amigos de la agencia De Noticias de Cine Por Internet Uno de los rostros Del cine mexicano Más conocidos De este año Es este señor Roberto Sosa Mi hermano Quiero saludarte Igual Pues yo muy contento Aquí haciendo una Celebración Del cine mexicano Ojalá que pudiéramos Festejar Las películas mexicanas En cartelera ¿No? Con la asistencia Del público Eso es muy sabio Lo que dices Muy importante Pues sí Yo por ejemplo Ayer fui a ver El lenguaje de los machetes Y habíamos Cinco personas En la sala Tendría que estar Abarrotada la sala Sin embargo Estamos hoy Aquí para celebrar Eso Nuestra cinematografía Pero traes cuatro películas Esperando entrar ¿No? Sí Por lo pronto Hoy venimos nominados Con Victorio Mejor coactuación Está esperando Lo de Díaz Ordaz Está esperando Lo de Juan Orol Está esperando Lo de Get al Gringo ¿No? Y bueno Y seguimos Bueno pues la mejor De las fiestas posibles Muchas gracias Por esa entrevista Roberto Gracias Amigos de la agencia De noticias del cine Por internet Qué gusto nos da saludarlos Qué placer saludarte Mi hermano Sí a mí también Me da mucho gusto Oye finalmente Vamos a tener el placer De entrevistarte Sí o finalmente Fíjate Qué ridículo Me haces hacer aquí Dime recién Este empacado De canes Y aquí es donde ¿Por qué no le platicas Al público ¿Cómo fue tu experiencia En Cannes? Este Por medio de Facebook Y de la televisión No No fíjate ¿Cómo crees? Era un chiste De él Era un chiste Era un chiste Oye Qué monta camisa Es Es lino Este no Este no Es de esas De esa tela De manta Con la que hacían Ante los costales De azúcar Qué maravilla Es lino Pero no es lino No Qué original Oye qué gusto nos da Saludarte Igualmente Igualmente ¿Cómo le compartes Al público De Homo Ciné Este proyecto Independiente De grabar Músicos callejeros Y artistas callejeros Que traes Que tantas ganas Tenemos que nos los platiques Ah bueno Sí Te refieres a Preludios Las otras partituras De Dios Este Efectivamente Estamos haciendo Ese documental Ya tengo medio año Haciendo Este Ese 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 documental Y pues ahí estamos Estamos ya en la Postproducción En la edición Con mil problemas En la Como se dice En el largot De esto Del cine En la agonía Y en el éxtasis De la postproducción Pues pensamos que Tienes una excelente Fiesta del Ariel Gracias por parte Con la cama De Homo Cinéfilo Hombre claro Un gusto saludarte siempre Saludos